De Lezert Inn, situada en el corazón de Bonaero, la clapa recibe a vos y a vos familia en un estadio inolvidable en la isla de Flamingo. De un ambiente relajado y disfruta de un ambiente único de De Lezert Inn, que viene en el este y para atenderlo debidamente. En 777-6877 o 786-0277 o visitamos su website lezertendbonaero.com Si quieres saber lo que Bonaero tiene que ofrecerse, ven y quedate en el Lezert Inn.